Malas compañías es presentado por Volvieron los Whopper Lovers a Burger King Ser mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen en SomnusRosen.com Mister Big Energy Drink Tanta energía, no cabe en una lata Y Café La Pazza El café número uno de Italia Chicos, estamos al aire una noche más Haciendo malas compañías Como todos los días de lunes a viernes Entre las once y media de la noche Y las doce y media Y las múltiples repeticiones que tenemos en Canal Vive Junta José Antonio Acosta, el leñador del gol Periodista deportivo que nos viene a contar esta Periodista deportivo y experto en casi todas las cosas que existen Una especie como el home center del periódico Del conocimiento La vida me transforma en esto A propósito, José Antonio, quisiera preguntarte La sensación térmica siendo las once cuarenta y cinco de la noche Bastante calor Diría unos veintiséis grados Yo tengo once treinta y dos, no sé dónde cuarenta y cinco Bueno, es que tengo un poco adelantado Otra hueá mala que tiene Diego Todo lo tiene malo El reloj Hasta el reloj Está calentito, sí Está calentito Diego Como siempre Dejemos sus actos homosexuales para otro momento Por favor, Sergio José Antonio Acosta Periodista deportivo que nos acompaña siempre acá en Malas Compañías Diegoito Suercasó Y nuestra invitada hoy día Una chica que se ha ido abriendo camino en los medios Que es muy gusto de hombre Muy gusto de hombre ¿Sí o no? Fede Nos decían nosotros homosexuales y miren el comentario Es muy gusto de hombre No mío No mío Es mucho de hombre Sonó como quien me estaba imaginando No, no, corrijo, corrijo Fue una mala construcción No, también me gusta Sí, también me gusta Sonó rey gay Sonó rey gay Sí, rey gay Pero bueno No es mi caso Chucha, casi digo Casi digo la verdad Dale, dale Sí, sigue muy lindo Tigris Parra está hoy con nosotros Vamos Oye, no solamente de hombres A ver Tengo que aclararlo A ver Tengo que aclararlo Oye, le pusieron ahí para que le haga el perreo También me llegan muchos piropos de mujeres ¿En serio? Así que no tan solo gustos de varones ¿Con propuestas? También Ah sí, también me han llegado sus mensajes ¿Y con fotos también? ¿Cuál es la propuesta más hardcore o más zafada que te ha llegado por redes sociales? Un DM, un mensaje en Twitter ¿Por hombre o por mujer? Porque los hombres son zafados Te mandan la foto de su mena directo Y te la mandan y no te la mandan a decir con nadie Así Al menos es directo Pero también me ha pasado que mujeres me han mandado fotos de su aparato reproductor femenino ¿En serio? ¿Puedo ver algo? Ah, no No, 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 no se puede ver nada No, porque piensan a veces las mujeres se confunden Las que son lesbianas Y sienten que yo también puedo llegar a ser O que te gusta el juego O que me gusta la antigüedad Y no es la curiosa No es el caso Pero es una mala estrategia, ¿o no? ¿Ah? Es una mala estrategia mandar de una a la foto ¿A qué le resulta eso? Es que yo no sé Depende de la noche que te agarra Yo no sé qué piensan esos varones, hombres Que uno va a pensar Que uno va a decir Ay, qué bonito Esto es amor a primera vista No Mándame tu número A mí me pasó una vez en Tinder Me encanta, me encanta el porte No sé, alguna cosa No ¿Qué dijo acá? No, a mí me pasó una vez en Tinder ¿Qué te pasó? Hice match con una uruguaya así increíble ¿Ya? Guau, no puede ser Y la foto así impresionante Hablamos un poco Nos agregamos a Facebook Y me dijo Bueno, perdón Te voy a mandar fotos Te voy a mandar fotos Ya, perfecto Fíjate, me va a mandar una foto Cortando rosas Sospechosamente Le dije ¿Qué ha sido en Santiago? No, vine a conocer Estoy quedándome en tal hostal Dos cuadras de mi casa Juntémonos Juntémonos Y me dice Tinder, Tinder, gente Pero mándame Gente que se junta para tener sexo Gente que no puede encarar en la calle Y necesita la red Bueno, y me dice Pero mándame fotos tuyas primero Como fotos mías Fotos de tus zonas íntimas No Y dije Oye, además tú eres un tipo público, Diego Mal que mal Has estado en el programa importante No, y público Público también Soy un tipo público Además ahí se vio a todo el carajo Porque la posibilidad No, no, y ahí No, esto es falso Esto es peludo Claro, no me he depilado No me he depilado No me he hecho el rebaje No Y me pareció muy sospechoso ¿Tenía un juego en las lágrimas? No, no Mande fotos Dejé la cosa hasta ahí Pero ella te mandó fotos No Si me hubiera mandado fotos Perdón, pero por qué es sospechoso Que una mujer te diga Mándame fotos Para saber si me gusta o no me gusta No, pero no, no es lo que uno podía Muy, muy poco común Sí Pero es paella lo mejor Pero si ella filtra de acuerdo al tamaño También ¿También sabe los criterios? Y vamos a hablar por supuesto Y vamos a hablar por supuesto de cómo evalúa ella a sus colegas que estuvieron en el festival Una de las partes que me gustaron mucho de la rutina de Fabricio Copano fue todo lo que era la adaptación de cosas que no pasó con Jaja Calderón Que era como ver el humor de los 80 Aceptivo Tuve cosas buenas pero el 80, 85, 85 Pero Fabricio Copano adaptó muy bien como todo lo que nos pasa hoy día con Whatsapp, con esto mismo, con Tinder y todo Y en un momento está hablando de cómo lo habrían hecho los de la generación del 80 y todo Con esta absoluta obsesión que tienen todos hoy día por estarse mandando Sacando sus fotos a todos sus miembros y estárselas mandando a alguien Cómo lo habrían hecho en esa época cuando hubieran tenido que ir a Kodak Esa es una foto del verano pasado cuando yo la estaba mandando a Ingrid No pasaba Eso de hecho cuando uno iba a revelar la foto Antes de que aparecieran las máquinas Donde igual con el chip Igual uno nunca sabía si ellos tenían algún software que te podía grabar la foto De hecho así se filtraron ¿En tu época había ya fotos a color? Claro, había fotos a color Y te podían cagar igual Pero había como un celto morbo Porque de alguna manera tú dejabas la foto ahí revelándose Y los tipos veían tu intimidad Es que depende de qué fotos estáis mandando también No, pero es que en ese tiempo no había fotos No había fotos porque No tenías ahí ¿Cómo? No, porque me andabas a revelar las fotos Entonces igual te da un poquito de vergüenza Y me acuerdo millones de veces que mi mamá decía Qué vergüenza esa foto que me saqué en la playa con el bikini No sé qué, ¿verdad? Que era ese tipo de fotos que era todo mucho más blanco Más normal Ahora, claro, estamos zafados con el internet Sí, está todo zafado Es que el teléfono Yo tuve un amigo de muy mala experiencia con esa foto Mandó a revelar a Kodak Ponte tú del Parque Arauco Y las fotos del verano Que iban varias Y de repente recibe el llamado de otro amigo Oye, Juanito, ¿sí? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Te separaste? No, ¿por qué? Porque estoy pasando por Kodak de acá del Parque Arauco ¿Estás con otra mina en una gigantografía? No No, ¿a dónde? Y partió Eso te manda Y se la había colado en una foto con la amante Y se la vi a Kodak sin ver Lo había tomado como de promoción Y la había pegado en la iglesia No Eso es tener mala hueva Eso es tener mala hueva Oye, con el tema de la foto Te puede pasar cualquier cosa De hecho, el otro día Había un posteo Un posteo de una mina en Facebook No tengo idea ni quién era Eso es que de repente te caen en tu muro Que no sabéis por qué Una amiga que decía Les quiero mandarles la foto de esta Y ponía una foto de una niña Esta perra No sé cuánto Se está tratando de meter con mi marido Y le manda estos videos Y esta foto Y un link Y el video Y las fotos De lo que le mandaba Esta tipo supuestamente Para seducir al Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener ojo con lo que uno envía O por último Si se van a sacar una foto Nos mandan con cara Me han contado Me han contado Sabe, 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 sabe Preguntémosle Hay mandado foto sí, obvio Sí, al pololo por supuesto Sin cara Sin cara O con emoticones Sin cara Porque después si uno termina Uno no sabe dónde van a llegar Para esa foto Sí, y para qué hablar Si termina mal la cosa De hecho hay una figura Hoy día Se llama de una manera El tema Creo que hasta se está tipificando Como delito El tema de la promulgación De fotos post relaciones Se llama Como del tipo Enojado Grooming Si, pero tiene un nombre Tiene un nombre como de De como el tipo que está despechado Y que se puede ramificar Despechating Hoy día es muy jodido Y las relaciones hoy día Duran muy poquito Ya no es como antes El amor Así es que Tomas desechables Depende De quienes cultivamos un amor Profundo Diego está empezando Diego está en los primeros meses Están los primeros meses El amor ¿Está pololeando? ¿Está pololeando? Sí Mira tú, qué buena noticia Sí, sí Felicidades Gracias Es que yo lo conozco soltero Hasta ahí no me voy a llegar No, pensé como un jote menos Raúl es súper simpático Se llama Juan Carlos Bueno Con David Bowie En el fondo estamos haciendo Malas compañías Hoy con Ingrid Parra Y por supuesto Junto a los amigos De Burger King Ustedes saben que Somos los Wooper Lovers ¿Te gustan los Burger King? Qué rico, ¿no? Bueno Es de verdadero Wooper Lovers Ir a Burger King Y llevarte a bajar a la playa Con tu Burger King También por supuesto De Wooper Lovers Ir a Burger King Después de la playa Y llevar también Tu Burger King Al carrete a la playa Eso sí que es de un verdadero Wooper Lovers Carne 100% en la parrilla Tenemos tres variedades El Wooper Queso El Wooper Tejano Y el Wooper Italiano Burger King Realmente la rompe Y es exquisito Y es de verdaderamente Un Wooper Lovers Diego No saber por cuál De todos estos elegir Juega a tener este verano Yolui Elige tu Wooper Lovers Solamente en Burger King Por supuesto Sí Porque me dio la sensación Con lo que deslizó Ingrid De que en algún momento Le habíais tirado a los jugadores No No Me dio la sensación No, no, no Me dio la sensación Que le habíais tirado al perro Que había desencadenado al perro Nosotros trabajamos juntos Un tiempo Pero él es un caballero ¿Dónde trabaja? En la red Lamentablemente Soy un caballero Lamentablemente ¿Te lo puedo decir? Sí Trabajó 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 Ahí trabajaba Sí, ahí trabajaba Pero trabajaba Ahí trabajaba No tenían ahí, ahí No como acá Oye, una parte importante del país Importante Ha hecho bolsa tu colega Chiqui Aguayo La han tratado de ordinaria De chavacana Y otra parte importante Ha estado con ella La ha apoyado Y otra parte La ha apoyado La han defendido Para mi gusto Han hecho como una defensa del género Que no es un poco Lo que se le critica A lo que hizo Chiqui en el festival Pero tú como colega Yo sé que hay código y todo Pero cuando estabas viendo la rutina ¿Qué te pasó? Estaba ahí en la quinta, ¿no? Sí, yo estaba ahí Aparte de código La Chiqui es una de mis mejores amigas Así que soy súper poco objetiva con el tema La Chiqui El humor de la Chiqui es eso Es provocar cosas en la gente Provocar odio Provocar alegría Provocar risa Es una provocadora Y como dijo ella Si saben cómo soy Pa' qué me invitan El gran meme del mexicano Pa' qué me invitan Si saben cómo me pongo Que lo dice todo A mí es la frase más asertiva De un borracho Que en cuántos años tenemos Cuántos siglos de humanidad Nunca haya sido más asertivo Que ese mexicano Pa' qué me invitan Si saben cómo me pongo Tal cual Pero la Chiqui El humor de la Chiqui es eso Pero espera Es provocativo Fabricio Fabricio siempre ha sido muy provocativo Muy agresivo Pero no fue muy vulgar Y sí Sendoza que la Chiqui fue muy vulgar Pero perdón Aquí le llamamos vulgaridad Porque si vemos La rutina de Juan Pablo López Dijo la misma cantidad de grabados que la Chiqui Pero lo dijo un hombre Pero lo dijo un hombre Un momento Y también la Chiqui fue mucho más literal Frente a sus chistes Habló del labio Del labio abajo Del lunar Eso le molestó un poco Y eso es lo que le molestó a la gente Pero eso no es Eso no es decir un garabato finalmente Decir vagina Decir pene No es un garabato Yo creo que sí Para un festival familiar Que lo está viendo a los niños Muchas veces A nivel internacional Es que a esa hora Ya no hay tantos niños Supongo yo Viendo televisión Porque ya es un horario adulto Se supone Es un panorama familiar Igualmente Hay muchos todavía viéndolo Pero más allá de los niños Es necesario Bueno Pero como viste tú Vámonos entonces al lado emocional Como amiga Ya conocemos tu mirada En términos de Como lo viste Como comediante Como una persona Que hace lo mismo que ella Como lo viste Desde el lado emocional Esta avalancha De crítica Y de comentario Yo creo que Fue muy paradójico Porque bueno Al festival de Iña Al moncho de Iña Es como Diego Que le dicen ahora Al moncho de Iña No se come a nadie Pero no No puedo Pero es muy Es paradójico Porque se baja el escenario Con todos los premios Pero le hicieron Realmente La gran criticada De este festival La que sacó Más roncha La que generó Las palabras Te guste o no De Alberto Plácito Fue tu amiga Si Como lo vivieron ahí Esa avalancha de críticas Todo lo que se dijo La verdad es que Después de salir De la quinta Lo único que hicimos Nosotros fue celebrar No pescamos No pescamos No pescamos No pescamos Nada Los periodistas De la conferencia De prensa Le hicieron Ver Lo que había provocado En redes sociales Y lo que ella dijo Es totalmente cierto Uno en redes sociales Puede trolear Y decir Las tonteras Que a uno se le ocurra Porque está dentro Está como protegido Dentro de una red social Yo estuve en la quinta Vergara Y yo Escuché A 15 mil personas Gritando la gaviota de plata Gritando la gaviota de oro Y me quedo con eso finalmente Con las personas Que estuvieron ahí Riéndose Yo no sé Lo que le habrá pasado A las personas en su casa Mucha gente se rió Con ella en su casa También recibió Buenas y malas críticas En redes sociales Pero uno no se puede Hacer cargo finalmente De las redes sociales Porque uno Estoy de la guardia contigo La he padecido también Pero yo planteaba El otro día Cuando queda la cagada En la comida de Asexma Cuando Roberto Fantuzzi Saca con el ministro ¿De qué es lo que era? De Hacienda Del trabajo Del trabajo Saca la La mona inflable La mona inflable Y en el lugar mismo Donde había muchas mujeres No pasó absolutamente nada Nadie dijo nada Si uno hace Una analogía De lo que pasa en el festival Lo que tú estás diciendo Perdón Estoy hablando De la reacción en vivo De lo que Cómo es realmente la gente En la Quinta Garay Ella está diciendo Que 15 mil personas La aplaudían de pie Y que pedían La guitarra La gaviota de plata La gaviota de oro Y en la comida Asexma Todos aplaudían A Fantuzzi Por el tema Basta con que Haya empezado la reyerta En las redes sociales Y queda la grande Un poco lo mismo Que pasó con Con tu amiga Con Después de la rutina Con lo que pasa En las redes sociales Entonces Hay como una dicotomía En lo que realmente Siente y hace la gente Cuando está viendo En vivo las cosas Que es como Cuando te tengo de frente Que es muy del chileno A cuando estoy detrás Y al otro día Es que yo siento Que son Nuestra idiosincrasia Nosotros como chilenos Somos así De tirar la piedra Y esconder la mano ¿Cachai? Somos así Siento yo Viene como el colegio Cuando tirábamos La bombita de agua Y nos escondíamos Detrás de la masa Nos educan así Viene de chico O sea Nos educaron Con el Va a venir el viejo El saco Te cuidado Que el carabinero Se va a enojar Porque tú Estás haciendo eso Viene de chico También El doble El doble estándar ¿Estás fijado Cuando un cabrón chico Dice Oye Que fea la nariz de él Pues no lo digas En voz alta Pero en voz baja Lo puedes decir Así entre nosotros ¿Cachai? Claro Pero Pero claro Yo insisto Por redes sociales Uno puede decir Y hacer Y deshacer Y puedes hacer Pedazo a una persona O puedes ayudar También a que esa persona Hablando mal de ella Le salgan más contratos Que ese caso Que lo pasaba yo No, no No creo Yo no creo en eso No creo que una persona Que sea troleada A un nivel descomunal Saque algo positivo Para mí eso es mentira Eso es un mito Bueno Este sábado Va a estar Chiquiahuayón Enjoy Vina Ya Pero podría haber estado Perfectamente sin esa crítica Porque dentro de todo Tuvo premio en el festival Y porque estuvo en el festival Yo siento que fue muy criticada Por su humor Que insisto Es muy literal Sí Incomoda a la gente Sí A mí me incomodó Sí Ciertas cosas me incomodan Y eso Pero fue más criticada Por ser mujer Entonces tiene que ver Con un tema de género Sí Realmente creí eso Absolutamente Soy una convencida de eso Pero que te pasa Por ejemplo Con el chiste El chiste al Toti Sitcher En ese momento Porque si ocurre al revés Si un hombre se lo tiene una mina Yo creo que el efecto hubiese sido Muy distinto Muy diferente Porque como el chiste Igual pasó como piola Un poco ¿Qué pasó piola? Pero con relación Si lo tiene un hombre una mina Hubiese sido el escándalo Diez veces mayor ¿O no? Sí, por supuesto Pero también nosotras Estábamos recién Levantando la voz Como mujer recién Estábamos haciendo humor Recién Hace cuánto tiempo Se nos permite votar O sea, partamos por eso Cuéntate la interna Después de lo que pasa Con Sitcher Que obviamente Lo hicieron pasar Un momento Más que incómodo No es agradable Por más que sea verdad Mentira Y no me interesa Yo creo que a nadie Le interesa Con dos dedos frente Mucho el tema Pero lo hicieron pasar Un momento muy incómodo A nadie le gusta Que todo un país Te esté mirando Porque además Siempre la duda Y por último El bullying va a ser Toda la vida Aunque sea mentira ¿Me entendió? Ella hizo como Mea culpa ¿Pasó algo ahí después? ¿Le dijo algo? No, no se habló Nada No hablamos nosotras Del tema O sea, insisto Nosotras nos dedicamos Solamente a celebrar Pero después Te digo los días Que vinieron después Yo no le he preguntado Si habló o no Con Sitzel Si le pido disculpas O si él se acercó Y le dijo Si se había molestado o no Yo por lo menos No he preguntado eso Después de ver Lo que pasó con ella Y todo el fenómeno Que se genera Independiente Que te llamaran o no ¿Te dan ganas De pararte en ese escenario? Me cago en susto ¿No lo haría? Si tuviera la experiencia Bueno, nada Sí, lo haría Pero yo siento Que a mí me falta Muchísima Para poder estar Parada en ese escenario Me falta muchísima Cancha Ir a bares Yo porque tú No he hecho nunca En un bar en stand-up Solamente he hecho stand-up En Minas al Poder Y en empresas Que me llaman Para algunos contratos Pero yo Siento que a mí me falta Muchos me preguntaron Lo mismo No eres el primero Mucha gente me preguntó Lo mismo Así como El próximo año Sabía que no iba a ser el primero El próximo año Te queremos a ti Te queremos a ti Y yo digo No ¿Tú te sentís cómoda Con el stand-up? Con ese formato ¿Te gusta? Me gusta Pero siento que tengo que aprender mucho más Para hacerlo No es llegar y hacer stand-up No, no, no Es difícil ¿Quiénes te gustan del stand-up? De tus compañeras ¿Mujeres? A mí me gusta mucho La Chiqui Me gusta mucho La Hany dueña Encontro que es una seca Una maestra La Nata Valde de Nitos ¿Cómo sabía que está en el programa Ustedes que pone como cara de curada Una rubia Muy divertida La Valentina Zaini Me encanta Zaini Me encanta Siempre como de la curada Wester Media como pena Media loser Tiene como personaje Una onda como medio Brady Jones ¿Cachai? Me gusta mucho Valentina Zaini Viña también está recién partiendo En el stand-up Sí Pero me gusta también Tu honestidad para decir No estoy preparada Todavía me falta Para estar en el Festival de Viña Porque yo siento que De verdad Y esto lo digo muy en serio Sacando la mentira De que el festival El festival ya no se come a nadie El tema del monstruo de Viña Que de verdad existía Que no fue un mito Fue real Realmente era duro Cuando una banda era mala O cuando te mandabas Un mal show arriba De verdad te podían faenar Y podías pasar una vergüenza De aquella Pregúntale a Sergio Feito A la misma Miller Bueno tantos que lo pasaron mal A Ria Hoy día no se come a nadie Hoy día son públicos Bien segmentados Hoy día está como Todo medio preparado La noche va un público Súper homogéneo Como para Como para que esté acorde Con él ¿Me entendés? Está como Yo siento que no se come a nadie Pero Yo siento que lo más bravo Hoy día realmente De pararte Frente a un público O una expectativa A ese nivel Es lo que está pasando aquí Esto Es el monstruo Y lo de Chiqui Aguayo Lo demuestra La chica se va O la La señorita se va Ovacionada Del Como se llama Del escenario Con una sensación Los que estábamos viendo Este tema Muy incómoda Yo me sentí muy incómodo En algunos momentos Pero se va ovacionada Ah pero a mí también Me pasó eso De sentirme muy incómoda En algunos momentos Pero es que eso es lo que ella busca Pero eso es lo que ella busca Sí Lo que sé es que Me encanta este debate Mira Yo trabajé Mucho tiempo 10 años Con el tema de la incomodidad Y mi lucha con el programa Cuando hacíamos CQC Era mantener siempre esa incomodidad Me lo decía un primo Cuando yo te veía salir a ti Los primeros años Las cosas que hicimos Con Menem Con la Bolo Era que me quería meter Debajo de la cama Porque me daba esa vergüenza Uy la que da acá No puedo decir tan Yo empujo que Provocar esa incomodidad En cierto formato Está bien A mí lo que no me gusta Es cuando tú caes Lo explícito Explícito Y como llegabas A cualquier cosa Por generar esa incomodidad ¿Me entendió? Pero no te generó incomodidad Por ejemplo Que el Villega No me acuerdo si es Villega No Fue el Sánchez Mono Sánchez Que dijo No aquí yo no voy a hablar Con chuchadas Porque este escenario No se lo merece Con garabato No sé qué Y terminó hablando De que una de sus mujeres Le hacía cariñito En los cocos ¿No te genera La misma incomodidad? Porque lo dijo literal Me pareció Que él tuvo Una cierta falta De código Con sus colegas Me pareció que es como El entrenador Que mata a un jugador En particular En la conferencia de prensa Después de que hizo Un mal partido Me pareció que tuvo Falta de código Que se quiso Como tirar Ante tribuneros Me entendí Poner a la gente De su lado No me pareció muy leal Pero no me parece Que la rutina Creo que al lado De la de Chiqui O al lado De la del otro Chico ¿Cómo se llama? El que estuvo el lunes Juan Pablo López O sea me pareció Que era una cuestión Para un bebé Para una guagua Y el otro Era Hard Fuerte Pero te doy cuenta Que un hombre Puede decir Que le soban los cocos Y una mujer No puede decir Que tiene un lunar En los labios Pero cuando uno veía Por ejemplo A Daniel Vilche A todos nos incomodaba Y nadie ponía en tele De juicio Que su rutina Era Oh Todos lo veíamos Y sabíamos Lo que íbamos a ver ¿No? Pero ¿y por qué Con la chica Y con las bebés Y todo Cuando fueron los atletas De la risa Hace un par de años El festival Su Su Actuación también Fue catalogada De vulgar De ordinaria Y eran hombres Yo creo que va más allá De verdad Tengo varios Contraargumentos Te pueden gustar o no Pero primero Yo un estándar Comedy De un tipo Que se para Hacer estándar Comedy Que es todo un género Que representa algo Espero más Que unos flacos Que hacen humor Callejero De payaso De sombrero Aunque te suene duro Espero más En términos De contenido En términos De elaboración Del humor Son dos géneros distintos Son dos géneros Muy diferentes Espero más En términos de contenido Del estándar comedy No puede ser lo mismo Que el payaso Que hace en la calle Y que hace además Una mala imitación Una mala imitación Siempre de lo que hicieron Genialmente El lindo y el flaco De Inami Tacho Primero Y segundo Insisto A mí no me importa Esto es personal Lo que me pasa a mí Con lo de Chica Guayo Que me chocó a mí A mí no me importa Que tú hables De las partes íntimas O que digáis Lo del lunar O de lo de la depilación No me choca eso Me chocó más Cuando es tan explícita La hora de decir Iván y vos ¿Vos qué haces Maracá? Que no andas ¿Me entendís? Eso me parece Que es más grotesco Por más que lo haga Y por más que lo piense Y hagamos el chiste De alguna manera Siempre acá Pero me parece Que fue poco elegante La manera en que se dijo Pero es una opinión mía Hay gente que está de acuerdo Que le gustó Y ya está Pero el tema es que Pero al menos generó No hay monedita de oro Tampoco No puede gustar a todo el mundo Pero al menos generó Que estemos hablando de ella Que siga Me imagino que tiene shows Hasta Se hizo más conocida Que era antes Sí Totalmente A ver Primero le puso Un poco de picante Y le puso un poco de sazón A un festival Que lo necesita Es parte del show En ese sentido Te digo Que es un festival Donde le regalan Los premios Prácticamente a todo el mundo En donde no hay que hacer Mayor esfuerzo Entre la de plata Y la de oro Y donde todo es como Secuencia y todo Está bien Que vuelva un poco A tener eso Y bueno Si para ella le sirve o no Se verá en el tiempo A mí me complica Lo que pasa con ellas Con las que vienen después Porque era una prueba Era la mujer Que se paró ahí Venía con una vara muy alta Que era lo de la Natalia Yo creo que depende mucho Del humor que tenga Cada mujer Porque yo no tengo El humor que tiene la chiqui A mí no Yo no me siento cómoda Hablando tan explícitamente De las situaciones A lo mejor voy a decir Lo mismo Un poquito más suave Por eso digo Depende mucho Del humor que tenga Que la Hanny No tiene ese humor Tampoco O la Valentina Zaini Tiene un humor Mucho más Light Más naive Como más Inocente Más inocente Muy inocente Son distintos Un humor Decidieron poner A la chiqui En ese escenario Sabiendo El tipo de humor Que la chiqui hace Sí Que funcionó Que funcionó Ahí estamos Hacemos malas compañías Hoy nos acompaña Ingrid Parra Y por supuesto Lo hacemos Con la comodidad Que nos brinda Rosen Que es vivir Como soñamos Vamos con ello Más inocente Me lo puedo llevar Para la casa Gracias Rosen Que se quede para siempre Cierto o mejor Yo te recomiendo Te recomiendo En todo caso Para eso Para este Va a estar un poco Más cómodo Es verdad Es verdad Esto es harto Más cómodo Oye ¿Tienes Instagram o no? Tengo ¿Cuál es tu Instagram? Pk barra ¿Ah? Pk barra P-E-A K de kilo A parra Pk barra Ahí está Pk barra Bueno vamos Gracias a Instagram No están en las fotos Que vamos a poner ahora Pero en Infobae Un portal internacional Muy bueno Dicen Muestran esto El siniestro Álbum de Eva Braun Imágenes nunca vistas De Adolf Hitler Fotos privadas De Instagram De Eva Braun Con Adolf Hitler ¿Tú sabes quién es Eva Braun? La amante ¿No sabías? No, no, yo no sabía No, no, yo no sabía Ah, bueno, muy bien ¿Sabes quién es chiquea guay Y no sabés quién es Eva Braun? Sí Eva Braun Bueno, hay fotos ¿Cómo es la foto? ¿Y quién tiene el bigotito? El bigotito en el diseño en el rebaje Tienes el diseño en el rebaje Son fotos No, no son fotos íntimas Después las voy a mostrar Pero de la amante hit De fotos que no se conocían Pero tenemos algo mejor Gracias a Instagram ¿Quién está? ¿Quién es? Vanessa Boy Vanessa Boy ¿Qué hace en Arizona? Mérito de Claudio Tenía una hija tan guara ¿No? Sí La mejor de Claudio Sin duda La mejor ¿Qué guapa que le sale la hija? ¿Quiénes son? Ellas son amigas de Sebastián Pero no sabemos Pero estamos a tanta idea Están bastante bien ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el lugar? ¡No! ¡Oiga! ¡Oiga! Pero maquédense, por favor, huevón Y Senos viene Marzo Ah, bueno, no, no, ya que chau Bien, bien Seguimos viendo malas vulcanizaciones ¿Y ella? Qué bonito, yo traje baño La única vez se fijó en la calificación Ella está quejándose porque el agua está muy helada Vamos al corte Bien Muy parajo, viejo A macro El agua tiene que matar a hito Por ejemplo De aquí No 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 P No 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 ¡Gracias! Lo que enseñamos, lo que aprendemos, todo tiene un pulso. Tomar el pulso a la SEC. Universidad SEC. ¡Gracias!